El mueble que vamos a tener en La Terra. ¿Vamos a estar en Seattle o no vamos a estar en Seattle? Ahora os cuento la historia entera. ¿Qué más se puede pedir? Y ayer pasó una cosa, o sea, fue un golpe de suerte increíble. ¿Qué dinero nos gastamos? ¿Qué compramos? Creo que creo que lo voy a meter dentro porque no es para exterior. ¿Pero lo probó con el siguiente? De hecho fue como por un rato. Esto está muy bueno, ¿eh? Sí. Con el hambre que tengo. Hola a todos y bienvenidos un día más al vlog. Hoy es 11 de mayo, lunes, y me estoy tomando un té que me preparé anoche porque comimos indio, o sea, hicimos indio al mediodía y estuve toda la tarde súper, súper, súper llena y por la noche era como que necesitaba algo que me ayudase con la digestión, eso que fui a un paseo con Gigi, todo, pero seguía con la tripa bastante regular. Y nada, me hice un metapoleo y me lo dejé porque me quedé dormida, así que me lo estoy tomando ahora. Este fin de semana nos ha hecho una temperatura de 28 grados. Verano, verano, verano. Hoy estamos otra vez 14 y 15, por eso llevo manga larga, también pantalones largos. Y bueno, voy a sacar a Gigi y voy a aprovechar que este fin de semana ha sido el cumple de mi amiga María y no hemos conseguido hablar y hemos dicho de hablar ahora, así que la voy a llamar, la voy a llamar de vídeo y le voy a decir que la voy a llamar de audio cuando salgamos. Hola, ¿qué tal? ¡Hola! Te han quedado, ¿eh? Estoy ya volviendo a casa, acabo de colgar con María y siempre pienso que es súper bonito, eso me había ocurrido, ya que salgo a caminar, literal, es que os vaya enseñando el paseo que hago yo cada mañana, las casas que más me gustan o las calles que me parecen más bonitas por los jardines, los árboles, porque real es que me gusta muchísimo este paseo, me lo enseñó Pau de una vez que salió a sacar allí y al principio de la cuarentena y me flipa, ¿qué hago todos los días? Mirad qué silencio en las calles, no hay absolutamente nadie, solo se oye un avión que va a pasar por ahí seguramente, pero está todo súper vacío, súper calladito. Acabo de llegar a casa, estoy hablando bajito porque Pau está en una reunión, y nada, voy a preparar mi desayuno, no voy a salir a desayunar ahí fuera, va a formar parte ya de nuestra rutina, desayunar en la calle. Mira, este es mi desayuno, me he puesto el panecillo este como de torta de arroz con eso, y aquí el café, y aquí ya tengo ya Gigi que ya quiere, ¿verdad? Eso no es para ti. Un buen paseo, desayuno, al aire libre con estas vistas, ¿qué más se puede pedir? Lo que os quería contar es que este fin de semana, con los 28 gradazos que ha hecho, hemos comido, hemos desayunado creo que también, y cenado, menos ayer domingo, los demás días hemos cenado aquí fuera, hemos estado súper, súper, súper a gusto, os podéis imaginar, la verdad es que súper agradecido de tener este trocito del piso al aire libre, que yo sé, el cielo ahora azul, el buen tiempo, que apetece un montón estar aquí fuera, nos han dado de verdad ganas de ponernos ya en serio y superar la pereza de buscar sitio donde sentarnos fuera. Y ayer pasó una cosa, o sea, fue un golpe de suerte increíble, y bueno, lo voy a contar más tarde porque quiero terminar de desayunar y ponerme a hacer cosas, que si no se me va a echar la mañana encima, y también porque me apetece que esté luego Pau, y enseñaroslo bien, y estar a gustito. Esta es la situación que tengo ahora mismo, desastre por ahí, todavía ahí me he estado de haber hecho ejercicio, desastre por allí, tengo que hacer la cama, aquí más desastre, esto de haber limpio el armario, que obviamente no he podido llevarlo a ningún sitio y lo tengo ahí en medio, y por aquí también más lío. Bueno, pues acabo de terminar de recoger todo el salón, se me ha ido la cabeza, he aspirado, he fregado el suelo, le he dado al baño, he pasado del tenderete a la cama, todavía me queda por doblar una lavadora, he puesto otra lavadora, o sea, me ha cundido un montón, y ahora nada, me he vestido, me he dado un poquillo de ondas en el pelo súper rápido, me he maquillado sin base, sin bebé cream y sin nada, no sé cómo habrá quedado porque solo me he puesto antiojera y polvo, pero la verdad es que he pasado tanta calor limpiando días de tanta calor que es que no apetecía nada, pues eso, maquillarme, pero sí que me quería ver mejor, y nada, ahora me he vestido y me he puesto lo mismo que llevaba ayer, que es este camisetón enorme que me compré en las rebajas de Zara, que me encanta, y luego estas medias así como de ciclista que me he comprado en Target, la camiseta no puedo, pero los pantalones sí, os los voy a dejar en la cajita de información, que me dijisteis algunas que habéis comprado las de Zernia, las Tide Dice que me compré en Target también, y que valen 12 dólares, son súper cómodas para andar por casa y todo, igual no son la mejor calidad, pero lo que dan el pego totalmente para eso, para estar por casa cómoda, fresquita, y nada, ahora me voy a poner a por fin, a ver si termino el vídeo de los desayunos, yo sé que se me ha hecho mucha bola, pero es que para este vídeo, cuando ya lo tenía todos los títulos montados, se me borraron la mitad, así que tengo la mitad hecho y la otra mitad no, como que me ofusqué en un momento, rollo no me puedo creer lo que me ha pasado, nada, voy a ponerme a editar, y después de editar ya será la hora de comer, y estoy deseando terminar con mis deberes, para enseñaros lo que pasó ayer, que no sé si lo he dicho o no, pero nos encontramos el mueble que vamos a tener en la terraza, nos lo encontramos gratis de Urban Outfitters, primero la obligación y después la devoción, ¿no? Pues eso. He terminado de editar, mientras hago tiempo para comer, que Pau todavía le queda un ratillo, me van a llamar mis padres, que ya en España se van a acostar, y digo, pues mientras me quito las uñas, que las tengo, se van a empezar. Ha pasado un ratillo, voy a ponerme a calentar la comida realmente, echaremos aquí esto, que no me acuerdo del nombre, como se llama, pero es un plato típico con perejena, que está muy bueno, lo único que Pau le echó, un poquito de cayena, y yo no puedo comerlo porque me arde la gargando, o sea, no puedo, no tolero tanto el picante como puedo comer eso, y luego mi plato favorito, es este que es del que más hay, este lleva curry, y este lleva gran masala, y vamos a comer fuera, pero Pau está de guardia, ya lo dicen los anteriores, el único problema que tiene el balcón, es que, no sé si es por los cristales, por lo que sea, el internet no llega bien, llega, pero no llega del todo bien, y al estar Pau de guardia, se siente más seguro, estando aquí dentro, por si saltar con el ordenador, está, que lo tiene delante, así que bueno, me voy a poner a calentar esto, y a comerlo, tengo este arroz, que compramos al principio de la cuarentena, creo, está también hecho con verduras, y no sé qué, no sé cómo estará, porque es la primera vez que lo vamos a comer, voy a cocer un poco, y a ver qué tal, para acompañar esto, este arroz se hace de una forma muy rara, dice que cuando hierva el agua, lo apartes del calor, al final lo voy a hacer todo, porque me parecía un lío hacer este arroz, y lo tapes por 10 minutos, y ahora lo que te dice, es que lo muevas así, lo dejes unos minutillos, y listo para comer, voy a probar ahora el arroz, a ver qué tal está, Gigi, a ver, buenas, mira aquí está Pau, a ver, ¿has terminado con el arroz? Sabe como el bantra, un poco a pasta, pero está muy bueno, con el hambre que tengo, voy a calentar ya lo indio, y está bueno, mirad qué buena pinta, esto de aquí es yogur, que le da un toque buenísimo, y tengo que decir que ayer, que fue el día que hicimos el indio, había arroz badmati, de verdad, no había este arroz. Si habéis seguido el canal, durante la cuarentena, habéis visto que últimamente, nos está dando por cocinar, algo especial los fines de semana, también más que por comerlo, como plan, y nada, súper rico, hicimos como nuestro plato favorito, del restaurante indio al que habamos, y luego una receta que vimos, en un canal de YouTube, si os interesa, dejadmelo en los comentarios, y hacemos las recetas, ¿no Pau? La verdad es que nosotros, éramos un poco, en plan de reacios a la comida india, en plan de especial Raquel, pero lo probó con Simrín, de hecho fue como por un rato, acabó de conocer a Simrín, y era como, vamos a ir a comer a un restaurante indio, que no sé qué, y Raquel, ese día cuando lo escribió, me contestó a mí directamente, diciendo en plan de, Pau, esta noche vamos a cenar indio, y yo estaba en la oficina, y estaba partiéndome el culo de risa, sí, porque a Pau le dan, como reparo así, las cosas al principio, pero se atreve muy rápido, yo, sobre todo con la comida, soy más delica a ella, me encantó, de hecho, llevamos a Íñigo y a Cristina, hemos ido después nosotros solos, hemos ido con Gigi, ese es el restaurante, donde Gigi se portaba muy bien, que estaba dormida, encima nuestro, mientras nosotros comíamos, hemos ido con mis padres, vosotros sois de, en plan de atreveros, o sois más de, como Raquel, la primera suele ser uno, y después es como, qué bueno que está esto, porque no lo he probado antes, lo que me pasa es que, digo qué bueno que está esto, y ya solo quiero ir a eso, cuando algo me gusta, pum 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 pum, todo el rato, pues bueno, a comer, voy a echarle el limón, buen provecho, está asado, ¿qué haces Raquel? repitiendo, repite, está muy bueno tío, está muy bueno, tengo mucha hambre, si lo congelo ya, sé que no lo voy a comer, mañana, pasado, una vez que lo tenemos, está muy bueno, me gusta mucho, ahora mismo son las 4 y media de la tarde, y tiene una pinta, de que se va a poner a llover, y esto es lo que me encontré ayer, en la calle, que mirad, es monísimo, ahora os cuento la historia entera, y obviamente no quiero que se moje, y ayer cuando llegué con él, lo primero que hicimos, fue comprar una funda Amazon, para cubrirlo, siempre que llueva, porque en Seattle, no te puedes fiar, y llueve cada dos por tres, mirad, os lo enseño, justo mirad Gigi como está, el cojín este, que está bastante duro, no está nada plano, está sucia ahora, por las patas de Gigi, y por el viento que habrá hecho, pero estaba súper limpio, de hecho, esos son pelillos de Gigi, y esto también es como súper durito, que no es de estos súper blandos, incómodos, que te sientas, y está súper a gusto, me parece que queda súper bien, aquí lo que vamos a poner, va a ser una alfombra grande, igual una mesita aquí abajo, plantas, el caso es que ayer por la tarde, me fui a andar con Gigi, a 25 minutos de casa, o sea, bastante lejos, lo vi, y ponía un cartel, con una sonrisa, y ponía free, en plan gratis, y había una mujer fumándose un cigarro, sentada encima, y pensé, típico, se lo ha encontrado, está esperando que alguien venga a recogerla, total, que seguía andando, y digo, bueno, me ha pasado otra vez, a ver si está, no sé qué, bueno, yo todo esto, yo ya me apago, en plan de tío, un sofá tipo Urban Outfitters, no sé qué, no sé cuánto, yo sin saber que era de Urban Outfitters, pero me sonaba, total, y yo ya me apago, en plan de tío, esta era gratis, en blanquito, como nosotros lo queríamos, no sé qué, porque el que íbamos a pedir por internet, era un banquito así largo, tipo cama, y luego dos sillitas, que en realidad, yo le decía a Pau, las sillitas no hacen tanta falta, porque ¿qué tenemos esas? les ponemos unos cojines, y listo, nos necesitamos, aparte de que aquí gente, no es que tengamos muchísimos amigos, no tenemos familia, y luego no te puedes juntar con gente, aparte de que también tenemos el set este de patio, de SimRin, de cuando se mudó, cuando vuelvo, no está la mujer, y está esto con el cartel todavía de gratis y todo, ya me apago en plan emocionada, todo esto ayer, después de comer, nos habíamos puesto otra vez a mirar un sofá, y lo buscábamos como este, de maderita, para que hiciera juego más o menos con las sillas, que tenemos del año pasado del Ikea, miré a ver si se podían pedir Uber, se podían pedir Uber, llamé al conductor mientras venía, le pedí si podía ayudarme a traer esto, en plan, de si no, pues no vengas, me vuelvo andando, y me dijo que bueno, que no lo sabía, que tenía que verlo, y todo el rato me decía, yo creo que nos va a coger, yo creo que nos va a coger, total, que probamos y cogía, Pau me ayudó a subirlo, sobre todo se encargó de Gigi, y yo me encargué de esto, y nada, me emocioné, os voy a dejar por aquí unos clips, me puse a aspirarlo, a limpiarlo todo bien, cuando vaya a la compra, te voy a comprar un desinfectante o algo, para echarle, porque la verdad es que está bastante limpio, de hecho, lo único marroncito, las únicas manchas que hay ahora, son de las patas de Gigi, pero no hay una mancha así como, muy limpio, nada, de aspirarlo, y ha estado otra vez blanco, pues tomamos la decisión de comprar uno, sobre todo por aprovechar la terraza, porque vamos a pasar aquí tiempo, igual el verano pasado pasábamos tiempo, pero es que este vamos a pasar muchísimo más, ya lo estamos pasando, y el haber encontrado este, que nos gusta, que es nuestro estilo, mono, o sea, que más puedo despedir, eso, tenía muchas ganas de compartirlo, luego quiero poner aquí, como unos palitos de bambú, que salgan para arriba, y poder poner luces que cuelguen así, a ver si me sale, no sé, tengo muchas ganas, tenemos muchísima ilusión, tanto Pau como yo, y a mí me parece que queda así como muy, ahora porque el suelo está gris y todo, y no está decorado y nada, pero me parece que los colores, también la luz se ha vuelto como fría, porque se ha nublado, pero me parece que es así como muy de chiringuito, no sé, me gusta mucho. y ahora más que tú lo limpiaste, está perfecto, nos hemos ahorrado una buena pasta, ¿verdad? ¿ha hecho lo que nos hemos ahorrado? ahora lo voy a enseñar en la página web, es muy fuerte, un montón de tiempo, y que no sabemos qué hacer, qué comprar para la terraza, y ayer de hecho estuvimos a punto, a punto de comer, porque ya estábamos hasta el moño, yo creo que es también de precios, y sabes que te vas a quedar a vivir en esta casa, o si vives en un sitio, en el que le vas a sacar un montón de partidos, porque en invierno hace frío, pero hace sol y puede estar fuera, claro, pero es que aquí yo de siempre, y no vamos a estar todos los días, como acabas de ver, metiendo y sacando, es que aunque fuera de exterior, hacer una inversión como para no usarlo, vamos a estar en Seattle, o no vamos a estar en Seattle, va a ser esta nuestra casa, nos vamos a mudar de casa, es como demasiadas incógnitas, al menos nosotros, invertir en una mesa o en un sofá, vale, pero invertir en un juego de exterior, nos cuesta más, es una cosa sin duda, hemos estado mucho tiempo pensando, que dinero nos gastamos, que compramos, que colores, que todo, a ver, aparte porque ya no es solo el juego, es que decorarlo también es caro, una alfombra, las plantas, las plantas son carísimas aquí, yo no sé en España, porque nunca me he preocupado, me he preocupado por comprar plantas, y encima se nos mueren todas, el caso, nada, que estamos súper contentos con esto, esto me recuerda mucho, cuando vivíamos en Chicago, lo dije en el reaccionando a vídeos antiguos, que muchos de los muebles que teníamos, eran cogidos de la calle, y es algo súper común, por todo Estados Unidos yo diría, que la gente cuando se muda, en vez de tirar a la basura, los dejan en las puertas de los edificios, en las puertas de sus casas, para que otra gente lo coja, y la gente deja cosas nuevas, que en España, por ejemplo, mi padre dice, pero ¿y cómo no lo venden? o ¿cómo no se lo regalan a un primo? ¿cómo lo dejan en la calle? y ya está. Son despreocupados, como la vecina, la vecina de Simrin, tenía una terraza, tenía una mesa y dos sillas, y el día de la mudanza dijo, la traigo, que no tengo balcón ya, que a nosotros nos da igual, nos viene hasta bien, pero bueno, yo me voy a trabajar, que voy a meter a la mitad. Voy a enseñar lo de una alfita, sí, venga, Gigi, te quitas de mi chancha, mira, aquí los tenemos, están con las patas blancas, con las patas de madera, luego el cojín como el nuestro, vale de 139 a 159, dependiendo del color, si lo quieres en velvet, en terciopelo 159, y luego este sí es más caro, creo que cuesta 879, el cojín con las patitas estas más diferentes, y el nuestro es este, solamente la maderita, cuesta 298, que es una pasta, o sea, yo no sé quién deja esto en la calle, así es por debajo, lleva el somier este atornillado, que no se lo pude quitar, así que bueno, no solamente que nos encanta el estilo, los cojincitos así como arrugaditos, así como que me parece súper cozy, súper acogedor, sino también que nos hemos ahorrado un dineral. He estado editando el vlog, cuando se me ha pasado la hora de barra, y he dicho, bueno más tarde hago la clase, son las seis y pico horas de la tarde, y me da muchísima pereza, pero muchísima pereza, rollo que me ducho hasta mañana y hay todo, porque después de limpiar, he estado muy sudada del paseo y de limpiar, y digo, tío me da pereza después de ducharme otra vez, vamos, que me he fumado la clase de barra, y en lugar de la clase de barra, me he preparado una súper merienda, mirad, me he hecho estas tostadas, de crema de cacahuete y mermelada, y un matcha fresquito, buenísimo. Las once de la noche, y me he olvidado por completo, de grabar nada más, porque es que no he hecho prácticamente nada más, que editar, vídeo de mañana, este vídeo que estáis viendo ahora, y del vídeo de los desayunos, voy a desmaquillarme, voy a ponerme el pijama, y directa a la cama, supongo que vendrán ahora un montón de vídeos, de decoración, y de ideas de la terraza, y de pasar tiempo fuera, tengo muchísimas ganas, así que eso, suscribíos al canal para no perderos nada, y nada más, yo os mando un beso enorme y gigante, y como siempre, nos vemos en el siguiente, chao.